La pobreza energética mata física y socialmente. Así de contundente lo expresa el Comité Económico Social Europeo. Podemos decir que la pobreza energética es la dificultad, incluso la incapacidad, de poder mantener el hogar a una temperatura adecuada y poder disponer de servicios de energía básicos, como es la iluminación, como es la cocina, como es el uso de electrodomésticos o como es el agua caliente. Hay mucha literatura médica que certifica que vivir de una manera continuada en un hogar con una temperatura inadecuada genera enfermedades, agrava enfermedades ya existentes y provoca muerte. Ni más ni menos que la Organización Mundial de la Salud dice que el 30% de las muertes sobrevenidas en invierno, en los meses de invierno, están relacionados con la pobreza energética. Si echamos las cuentas, en nuestro país aproximadamente 7.000 personas mueren al año relacionadas con la pobreza energética. Es tan brutal la afectación a la salud de las personas que cualquier otra consideración de la pobreza energética la hace palidecer. Pero es necesario también visibilizar que la pobreza energética genera exclusión social, afecta a la higiene al no disponer de agua caliente, afecta al rendimiento escolar, y esto está muy documentado, afecta a la inserción de las personas en el mundo laboral. Como es difícil de intuir estas afectaciones de exclusión social, para muestra un botón. A nuestros hijos, a nuestras hijas, en el colegio es muy habitual que los manden deberes, que tengan que imprimir o que tengan que buscar información en internet. Imaginaros, poneros en la cabeza de estos niños, de estas niñas, que a lo largo de todo el curso escolar se ven tremendamente afectados, en una edad, en una etapa de la vida fundamental para la inserción en la esfera social. ¿Y de qué cifras estamos hablando en España? El último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales arroja una cifra demoledora. Siete millones de personas tienen serias dificultades de abordar sus pagos de sus facturas energéticas. Por lo tanto, esto es una emergencia social.